Bueno y que tal todos, yo soy Tesla, muchos ya pues de pronto me conocen porque hago un canal de criminología, entonces vamos a hacer en este canal, vamos a hacer un poco, reaccionar de manera super natural, super espontánea y que me acompañen ustedes inclusive en la lectura de algunos casos criminales que a lo mejor no tienen suficiente información porque no lograron digamos la relevancia que a lo mejor ameritan otros casos, no lograron hacer como una investigación más profunda, en internet realmente se encuentra muy poca información pero me parece interesante porque el caso me parece super aberrante, entonces básicamente les lanzo el titular como para que vean lo extraño incluso que es y es que una pareja en Estados Unidos, al parecer la chica se desempeñaba como docente, trabajaba con niños que me parece que es una etapa super fundamental a la hora de formación de una persona porque desde niño se define todo, muchas cosas buenas como muchas cosas malas, cuando nosotros miramos casos de asesinos seriales es común, es muy común, no es el patrón general de todos los casos pero si es muy común que dentro de la infancia se hayan presentado algunas averías, algunas distensiones familiares, algunas carencias de afecto, ausencias de amor, en fin, etcétera y también problemas de relacionamiento y eso pues a fin de cuentas va generando a los futuros seres humanos. Entonces digamos que si bien en este caso no vamos a hablar de los niños porque insisto no conozco a profundidad qué pasó, si vamos a hablar de que una pareja que la mujer se dedicaba como docente decidió en medio de todo, de su rigor académico decidió entregarles a sus hijos, a sus estudiantes cupcakes que son como unos pastelitos rellenos pero en lugar de ser algo rico, vainilla, chocolate o algo así que con lo que habitualmente se fantasea con los cupcakes decidieron poner esperma del novio de la chica. Entonces veamos un poco qué información tenemos aquí en internet, quiero que le damos la noticia juntos porque acá la tenemos, dice una maestra de una escuela de Luisiana admitió haber cubierto cupcakes con el esperma de su, ah bueno que es su ex marido, pensaba que era su marido actual, bueno con su ex marido dice acá y dárselos a niños en edad escolar, ahora enfrenta casi 40 años de prisión según un informe. Me gustaría saber, no sé si más adelante vamos a mirar pero me gustaría saber qué edad tienen los chicos porque a ver, si bien no importa tanto que tenga 8 o 15, sí me parece que entre más niños es más vulnerable y obviamente es más inocente por lo que consideraría yo que el crimen es un poco más repudiable si son niños, o sea niños de la etapa primaria, pero sí, si es escolar es muy probable que sean niños pero me insisto, o sea los más pequeñitos, ustedes me entienden. Dice, en 2019 el teniente del alguacil de Luisiana Dennis Perkins y su esposa Cynthia Perkins, estos son los acusados, fueron arrestados y acusados de crear, bueno aquí ustedes saben no puedo hablar mucho de este tema así tan a la ligera, pero bueno fueron acusados de esto, video voyeurismo y ok, un abuso íntimo en primer grado. Un informe de Advocate dijo que Cynthia Perkins había trabajado como maestra de escuela en ese momento para Westside Junior High School en Walker, Luciana. Abramos comillas, hoy Cynthia Perkins admitió sus crímenes y se declaró culpable en la corte, dijo el fiscal general de Luciana Jeff Landry, no solo renunció a cualquier derecho de apelación e intentó evitar la condena sino que también evitó que las víctimas revivieran sus horribles crímenes durante este juicio. Sus horribles crímenes me hace pensar si hubiesen más crímenes aparte de haberles dado cupcakes, creo que eso es bastante extraño y bastante crudo y me gustaría saber si de pronto hay más. Según el acuerdo Cynthia admitió haber ayudado a su exesposo, ok, aquí nos dejan claro que el exesposo era quien fantaseaba con esa idea retorcida, entonces agredir íntimamente a un menor, filmar un baño juvenil y adornar pastelitos con esperma de su exesposo que se alimentaban a niños en edad escolar. Agregó el informe, Cynthia supuestamente solicitó el divorcio después de que la pareja fuera arrestada y acusada. Los abogados de Cynthia dijeron que su exmarido la manipuló para que cometiera delitos íntimos contra menores. Sus abogados llamaron a Dennis, el autor intelectual, detrás de la actividad criminal de la pareja. Digamos que con este paper ya tenemos bastante claro qué fue lo que sucedió, me eliminé yo, qué fue lo que sucedió y me gustaría hablar un poco de cosas como que me parecen interesantes a la hora de ser empáticos, a la hora de imaginarse cómo se tuvieron que desarrollar esas cosas. Lo primero que se me viene a la cabeza en este momento, porque quiero que esto sea como este canal, como que analicemos al momento espontáneos, que demos algunas opiniones, también quiero leerlos en los comentarios. Pero lo primero que yo quiero decir es cómo se da ese momento, ¿no? O sea, cómo se habla para hacer una idea en la cual las víctimas van a ser los niños, porque las víctimas supongo que hay algún planeamiento previo para decir, bueno, vamos a hacerlo con niños, porque insisto, yo creería que pensaron que eran los más vulnerables y que a lo mejor nadie se iba a dar cuenta y bueno, en fin. Pero me parece muy retorcido, es más, me gustaría que viéramos a ver si encontramos, déjame buscar una foto de las personas. Ah, es que aquí arriba está y no la mostré, claro, déjame la enseño. Aquí está, mire, entonces, son estas personas, ¿vale? Entonces, esta es la mujer que desempeñaba como profesora. Me parece aquí un poquito, me parece un poquito también complicado el tema de si tú te formas para ser maestra, es porque tienes un claro propósito de formar nuevas generaciones más educadas, que a fin de cuentas son las que construyen mejores sociedades a corto y largo plazo. Pero entonces, tú tienes vocación cuando tú estudias para cualquier cosa, en este caso para ser maestra, no sé de qué clase y no sé, insisto, de qué grados en concreto, pero el que sea, finalmente ella tenía la responsabilidad de educar. Y supongo que durante su carrera, supongo nada más, quería hacer las cosas bien. No sé si desde la carrera ya tenía una idea bastante distorsionada de lo que es la educación, porque obviamente esto es bastante denigrante, ¿no? De lo que se le está acusando y de lo que se le demostró. Ahora bien, del hombre, ¿qué puedo decir realmente? No conozco mucho, pero nada más sus intenciones son demasiado despreciables, son unas intenciones que, perdónenme si hablo un poquitico mal, tengo retenedores puestos y hasta ahora estoy tratando de acostumbrarme, pero bueno, volviendo al tema, sí me parece que es una pareja de retorcidos y estoy completamente seguro de que esto no surge de la noche a la mañana, ¿sabes? O sea, esto me parece que es un plan, insisto nuevamente, me volví a quitar, es un plan que se tuvo que haber fraguado con varias semanas, incluso meses de antelación. Solamente espero que el peso de la ley haga lo que tiene que hacer, la correspondencia que tiene que hacer, las víctimas son las más vulnerables, insisto, parece que cualquier víctima, con cualquier persona repudiable, estamos en eso de acuerdo. Pero sí creo que hay que proteger más a las víctimas vulnerables, en este caso, que podrían llegar a ser mujeres, personas de la tercera edad, niños e infantes, ¿no? Infantes y niños que es lo mismo. Entonces, básicamente, quería enseñarles esa noticia, dejarles entender un poco qué pienso de primer impacto, me sorprendió bastante cuando leí el titular, me alegra, si hay algo que pueda alegrar en esta desgracia es que por lo menos ya acabó, como decía una de las personas que estaba ahí en el caso, si no estoy mal, no esperas, revisamos rápidamente, no quiero cometer errores. Jeff Landry, ¿no? Entonces, Jeff Landry, que fue el fiscal general del caso, listo. El fiscal general también comparte esa sensación de que, por fortuna, si se quiere, se detuvo esa horrible... Aparte, hablaban de abuso íntimo. No dieron muchos detalles, pero... ¡guau! Hombre, si hicieron abuso íntimo con estudiantes vulnerables, ejerciendo autoridad que propiamente tiene un docente, me parece aún, aún más aberrante. Y es un caso que merece sí o sí un ojo en la lupa y también merece saber qué clase de profesionales están en nuestras escuelas. ¿Qué clase de profesional le están enseñando a los niños? A ver, si yo fuera un padre de familia y me entero de que mi hijo tuvo que haber... o peor aún, que mi hijo fue accedido íntimamente por estas personas, realmente es para hacer un llamado también fuerte, contundente, además, a la institución donde sucedieron estas cosas. Porque, insisto, luego no hay unas pruebas psicológicas a la hora de ingresar a un trabajo. O sea, cuando ingresó esta persona como maestra, luego no le hacían una prueba psicológica en donde se evalúa cómo está su condición mental para ver si es apto. ¡Por Dios! Eso sí existe. No sé si pasó ahí, pero a ver, ese es como el marco general de cómo se procede ante una contratación profesional. Entonces, aquí algo falló. Y bien, habitualmente, no sé cómo funciona el modelo educativo en Estados Unidos, pero por sentido común, quiero creer de que los docentes de alguna forma están supervisados. Es decir, ¿por qué de alguna forma se dieron cuenta tarde? Porque, insisto, o sea, por lo que veo y por lo que entiendo, pasaron varias veces circunstancias al margen de la ley con esta docente. ¿Por qué pasaron tarde? ¿Qué pasó? Es decir, ¿podrían haber implicados dentro de la institución gente que no, pese a que tenía información, no quiso denunciar? Podría ser una posibilidad bastante interesante como preocupante. Y, finalmente, ¿quién fue? ¿Quién denunció? ¿Un estudiante? ¿Se llenó de valor? Dijo, esto no sabe bien. Es bastante crudo ponerse esas preguntas de plano y de investigación también. Pero, sin lugar a dudas, me parece que está para no olvidar nunca y para fortalecer, insisto, definir con claridad quiénes van a ser esa línea de cuerpo de docentes que va a enseñar en los colegios. Y porque si pasa en Estados Unidos, me estoy seguro de que profesores así están en todas partes del mundo. Y eso lo pone aún mucho más grave. Así que, pues nada, todas las personas que van a ser tienen hijos, por favor, fortalezcan el vínculo comunicativo con sus hijos y ojalá estos puedan confiar en sus padres para comentar cualquier irregularidad que sientan, por normal que sea. Entonces, como fomentar la comunicación y decirles, oye, si notas algo raro, por mínimo que sea, por favor, comunícamelo para tomar cartas en el asunto y frenar, ojalá no pase, insisto, pero frenar una situación tan repudiable en completo, a tiempo récord, ¿no? Entonces, pues nada, ese es el crimen tan horrible que leí que quería compartir, que, como les decía, quiero que sea súper espontáneo porque la información no es mucha, pero me parece importante darla a conocer porque es un riesgo que está latente, ¿no? Súper latente en las escuelas. Entonces, espero que les haya gustado. Déjenme saber ustedes qué piensan, cómo procesan esta información, qué harían en el caso de que, por ejemplo, es una pregunta bastante difícil, pero donde ustedes se enterarán que un docente de una institución educativa está cometiendo estas prácticas y en esa institución educativa estudia un familiar tuyo. ¿Cómo procedes? ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿Qué pensarías de inmediato? Quiero saber todo eso ahí en la caja de comentarios. Ya saben que sin más, pues les hablo Tesla. Si quieren que reaccione a un caso de pronto que no se haya desarrollado como muy a profundidad y lo haga en este canal de manera más espontánea, pues pueden dejarme en la caja de comentarios que yo obviamente voy a estar leyendo. Y nada, nuevamente leyendo, les agradezco por todo el apoyo porque sé que cualquier cosa de las cuales yo intento explorar o las cuales yo intente, digamos, esforzarme para generar un nuevo contenido, ustedes me han dado un apoyo bastante importante y eso lo agradezco y espero que este contenido más natural les guste y con el tiempo vayamos afianzando un poco más las líneas normativas de lo que se va a ver más a futuro. Sin más que decirles, mi leyenda, les deseo de verdad una feliz noche que es a la hora en la que yo estoy grabando esto. Entonces, si tú esto es de día, pues un feliz día y estaremos viéndonos prontos aquí en este canal. Entonces, que las dudas te acompañen, mi leyenda. Chao. Chau. 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 Chau.